La ministra Lenia Batres lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial de México, acusándolo de no cumplir con su deber de proteger los derechos cotidianos de las personas. Durante la Asamblea Informativa de la Reforma Judicial en Esahualcóyotl, Batres expresó su descontento con la falta de sensibilidad de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en general. La ministra destacó que la mayoría de las demandas resueltas en los tribunales están relacionadas con asuntos fiscales impulsados por grandes empresas, mientras que temas fundamentales como la salud y la educación se quedan en segundo plano. La falta de confianza en el sistema judicial también fue abordada por Batres, quien mencionó que muchas personas le pedían revisar el trabajo de sus abogados y las sentencias de los jueces debido a los constantes actos de corrupción en las cortes y juzgados del país. Además, criticó el excesivo salario de los ministros, que asciende a casi 600 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones y seguros. Al respecto, en la Asamblea Informativa también participó el diputado federal Hamlet Almaguer, quien solicitó el apoyo del pueblo para modificar las pensiones de los ministros de la Suprema Corte como parte de la reforma al Poder Judicial. Almaguer reveló que los ministros tienen una pensión mensual de 210 mil pesos, una cantidad que resulta inaudita para la mayoría de la población. La Asamblea se trasladará a los distintos puntos del país, continuando con el llamado a reformar el Poder Judicial para que realmente cumpla con su función de proteger los derechos de todos los mexicanos.